Muchas gracias, no esperas alguien, más de nada, muchas gracias Vamos a bailar, no hablo en español Bala, piri, pero me gusta tu calor La chica es su chiquito, no mames a la luna Bala, piri, pero que lo estás gustando Baila con un dolor, piri, pero de mi amor Oh yeah, hey, hey, hey Dona, su chiquito, su, le mani E avanti, one, two, three, four, dietro Samba Bala, piri, pero, pira con tu amor Tu el mundo es una alegría, la chica es su chiquito Bala, piri, pero, pira con un sabor Es un modelo a noche, piri, pero con tu amor Piri, pero Devo dire que esta tira se me ha dado otra presencia maschile ¿Qué fue el successo? Si hemos comenzado así Muchas gracias Muchas gracias Esperas a ti Mas de nada Muchas gracias Vamos a bailar Yo hablo el calor Ritmo, verengue Es sola de nada Muchas gracias Molestas y fumo De nada Muchas gracias Esperas a ti Mas de nada Muchas gracias Vamos a bailar Yo hablo español Oh no Me gusta tu calor Molestador Me gusta tu calor La chica es su chiquito Roba un beso a la luna Bala piri pero Es lo saco santo Bala piri pero De mi amor Vine el berengue